Mi padre es un rey muy rico sin paz Él tiene escandales y mesos toquen Su oro diamante no puede quitarlo Tesoros que nadie podrá contener Su oro diamante no puede quitarlo Tesoros que nadie podrá contener Soy el hijo de un rey Yo soy el hijo de un rey Con Cristo bendito soy el hijo de un rey Yo soy el hijo de un rey Yo soy el hijo de un rey Con Cristo bendito soy el hijo de un rey Yo soy el hijo de un rey muy rico sin paz Yo soy el hijo de un rey muy rico sin paz Yo soy el hijo de un rey muy rico sin paz Mi buen salvador Al mundo viviendo muy pobre mi Dios Yo soy el hijo de un rey muy rico sin paz Yo soy el hijo de un rey muy rico sin paz Con Cristo bendito soy el rey muy rico sin paz Yo soy el hijo de un rey muy rico sin paz Yo soy el hijo de un rey muy rico sin paz Yo soy el hijo de un rey muy rico sin paz Yo soy el hijo de un rey muy rico sin paz Yo soy el hijo de un rey muy rico sin paz Yo soy el hijo de un rey muy rico sin paz Yo soy el hijo de un rey muy rico sin paz Yo soy el hijo de un rey muy rico sin paz Cristo bendito, soy hijo de un rey Padre mío, Cristo bendito, soy hijo de un rey Padre mío, Cristo bendito, soy hijo de un rey Alza tu voz, alza tu voz Diga gloria, gloria, gloria a Dios en esta tarde Levanta tu mano, levanta tu mano